Hábitas con ensalada de pimientos y soja texturizada. Hoy vamos a preparar unas hábitas con salsa de pimientos y soja texturizada. Ponemos a herir unas hábitas congeladas. Un bote de ensalada de pimiento verde y rojo lo echamos a la sartén. Y que se vaya haciendo. A nuestro pimiento le echamos soja texturizada y nuestras hábitas. Un poquito de pimentón de la vera. Sal. Y romero. Y dejamos que se haga durante unos 10 minutos. Eso les haría emplatamos. Y aquí lo tendríamos a catarlo. Muy fácil y muy rico.